Yo no se escucha bien, porque yo solo veo una pantalla y no puedo verles las caras, que es un poco aburrido. Primero que nada quiero agradecer a Jóvenes en Resistencia Alternativa por la publicación del libro y por haberme invitado a esta presentación. Y enviarles un saludo muy fuerte a un amigo que está allí en la mesa y una amiga, Luis Hernández Navarro y Raquel Gutiérrez Aguilar y Arditi, aunque no los conozco, que por supuesto que los saludo y sabiendo que es peruano, me han dicho, debe estar sufriendo bastante hasta el 5 de junio con este peligroso fustimorismo que amenaza retornar. Bien, yo no voy a hablar de las autonomías desde un punto de vista teórico. Quería focalizarme en lo que estamos viviendo en estos momentos en Sudamérica, que estamos viviendo un conjunto de procesos muy complejos en los que se entrelazan múltiples contradicciones y diversos escenarios contradictorios entre sí. Tenemos por un lado una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, un ascenso importante de Brasil y en estos mil días una fuerte disputa entre la alianza del Pacífico en las cuales está México, Colombia, Perú y Chile frente al Tresco Sur, como una alianza que busca reposicionar la hegemonía del capital estadounidense en la región. Y además tenemos una creciente presencia de China, tenemos en la ALBA y en este momento esta cuna de los Estados Unidos para reposicionarse en Sudamérica de forma más potente. Tenemos gobiernos progresistas y tenemos gobiernos de izquierda. Tenemos un conjunto muy variado de movimientos sociales, rurales, urbanos, del más diverso tipo y algunos de estos movimientos plantean la cuestión del buen vivir o del post-desarrollo. A todo esto, este conjunto de diversidades y de coyunturas extremadamente complejas tenemos que sumar la continuidad de poder liberar a través del extractivismo. Tenemos un nuevo podcast de apoyo a los pobres que son muy contradictorias y problemáticas pero que sin duda ayudan al gente a sobrevivir. Por si todo esto fuera poco tenemos una tremenda crisis ambiental donde hay países con inundaciones en Colombia y fuertes, sequitas, inundaciones amazónicas y otras. Entonces tenemos un conjunto de desafíos que podemos enunciar como un conjunto simultáneo de transiciones y además tenemos esta pugna de una parte de los de abajo organizados en movimientos para sostener la economía. Obviamente, preciar todo esto no es nada fácil, sino extremadamente complejo. Pero esta complejidad y este conjunto de dificultades a mi modo de ver nos permite o nos puede permitir aprender algunas cosas. Creo que eso es positivo que la dificultad actual nos puede permitir aprender, crecer. brevemente quiero mencionar dos posibilidades de aprendizaje que me gustaría especificarlas en un siata por lo menos. La primera la economía no es una construcción de una vez y para siempre. es un proceso permanente, constante y acabado e inacabable. Proceso que nunca vamos a poder dar por finalizado. Porque siempre va a ser insuficiente y perfecto y porque la autonomía necesariamente convive con la heteronomía. y desde el punto de vista que estamos abordando la autonomía las autonomías desde abajo no son más que relaciones sociales relaciones entre personas y por lo tanto son inestables son cambiantes. La autonomía no es una institución fija que se junta una vez se le dota de un estatuto de la legalidad de unas detentas ya funciona. No. La autonomía es este elemento punto más complejo. Si tuviera que decir que esta autonomía en última última instancia diría que es una capacidad de potencialidad individual y colectiva que puede desarrollarse y se desarrolla en ciertos momentos y en otros momentos no que es una capacidad no es institución. A veces toma la forma de institución autónoma pero no nos engañemos aún en el mejor de los casos de nuestras autonomías rebeldes y resistentes siempre tiene a su lado como una sombra proyecta permanentemente la heteronomía. autonomía supone crear y crear desde esta mirada quiere decir abrir espacios nuevos en los cuales las personas probablemente podamos ensayar relaciones diferentes autoregutadas decididas por nosotros y nosotras mismos que nos permitan crear nuevas identidades crecer y cuando deseamos a terminarlas hacerlas morir con dignidad o sea abandonar o dejar ese espacio para crear otra cosa. La segunda cuestión tiene que ver para todos los aprendizajes tiene que ver con las autonomías como disponer en el trabajo que ustedes explican tienen zonas de sombra zonas grises de mestizaje en la vida real no hay autonomía en estado puro incontaminado eso puede funcionar en los textos de Nelly o de Castoriadis o de otros pero la realidad completa y compleja la autonomía aparece siempre junto a más autónomo o semi-autónomo que es más complejo podría decir algo más la autonomía desde este lugar es horizonte que viva nuestro camino no realidad ya consumada y esta comprensia con espacios no autónomos o parcialmente autónomos nos impone desafíos mejores veamos y les estamos teniendo este diálogo vivimos en ciudades no en la selva y en remotas áreas locales y en la ciudad de mayores poderes del estado y del capital donde más consistencia tiene la dominación sistémica en las ciudades no hay grandes barreras físicas ni espacios comidas vacíos y trabajar de modo autónomo en espacios heterónomos requiere mucha persistencia y la capacidad sobre todo de observar y de trabajar con aquellos espacios y personas que tienen en el futuro de los seres humanos rasgos de autonomía y rasgos de heteronomía trabajar necesitamos trabajar los que queremos ser autónomos con grupos y con autónomos y trabajar en espacios espíritus semi-autónomos semi-heterónomos ¿a qué voy con eso? a que no existe la autonomía ni los autónomos yo creí en su momento que quienes pensan como están los que están en la mesa y los jóvenes en la existencia alternativa somos los autónomos y creo que esto es calcarnos una vez más con esta idea que tenemos estas veces los militantes de que ya tenemos la verdad y ya somos lo nuevo no es así pienso hoy que no es así y creo que una de las artes porque la autonomía también es un arte de nuestro trabajo radica en 12 elementos uno poder identificar los rasgos de autonomía que hay en todos los colectivos y en todas las personas aunque no sean maravillas y aunque esa autonomía muchas veces aparezca como un pequeño hilo el gran tapí de heteronomía y en segundo el par crear las condiciones para que esas potencialidades de autonomía existentes en todos y en todas se potencien se multipliquen aumenten y eso quiere decir que trabajamos no solamente desde la economía sino para la economía para contribuir a ser más autónomos junto a otros a otras y no podemos dejar de reconocer que una parte importante de nosotros mismos de lo que hoy somos es heterónomo no somos los autónomos tenemos grandes rasgos de heteronomía en el terreno que sea porque si nosotros nos empeñamos en dividir a la sociedad en autónomos o autónomos creo que estaría haciéndole un flaco favor al cambio social y a los objetivos que perseguimos durante años en México tengo la impresión de que la agenda arcó la guerra de Caldeón pues la semana pasada metiéndose en la agenda de la guerra un conjunto amplio de mexicanos y de mexicanas empezó a marcar su propia agenda con más la de trabajo también para nosotros en Sudamérica en la rincón que yo vivo es muy poco y muy fácil decir el problema de la autonomía son los gobiernos progresistas puesto que hay problemas pero no podemos reutil los rasgos que tenemos de heteronomía en nosotros mismos que en nuestros movimientos que rápidamente han conectado con estas políticas de los gobiernos progresistas o sea no hay que y un allá porque nosotros mismos con nuestros rasgos de heteronomía estamos favoreciendo muchas veces la pasión la subordinación por no tener el valor y la humildad políticas de reconocer que las cosas no son blancas y negras y no está la verdad de este lado y el problema de este y con esto los dejo muchas gracias y muy amables por escuchar a Cielo Alcán aplausos